Madre mía lo que se está viviendo en Valencia chicos, la verdad, lo primero de todo es mandar mucho ánimo a todos los afectados por el Dana, porque es una locura, la verdad, yo que soy joven, treinta y pico años, nunca había visto una catástrofe de esta magnitud, la verdad que es una locura lo que está sucediendo y sobre todo las imágenes que vemos en televisión y sobre todo las imágenes que vemos en redes sociales, porque es verdad que bueno, hay cosas que no salen en televisión y que son vamos, una locura, el Twitter te enseña lo que es la verdadera destrucción en el pueblo valenciano. Bueno, vamos aquí a ver algunas imágenes, yo la verdad es que tema político nunca me pronuncio, pero yo creo que cuando pase todo esto, ojalá que pronto vuelva a la normalidad, creo que mucha gente tendrá que dar explicaciones, sea Mazón, Pedro Sánchez también, todo el mundo, esa descoordinación entre el Partido Socialista y el PP, pero yo creo que no es el momento, también quiero hacer una reflexión de que Pedro Sánchez hasta hoy, yo no sé quién le lleva la agenda política a Pedro Sánchez o su asesoría, pero la verdad que meterse en ese pueblo con un pueblo o pueblos, ¿no? Valencia, con esos ciudadanos que están rabiosos, que lo han perdido todo, que se meta una persona que ellos creen que es responsable, junto con Mazón, que también supuestamente responsable, pues me parece una locura, ¿no? Yo creo que de esto, pero también entiendo que vivimos en una sociedad que si va Pedro Sánchez está mal y si no hubiera ido también está mal, entonces, bueno, es lo de siempre, ¿no? Si va bien, lo abucheamos y si no va, lo abucheamos porque está en su casa, ¿no? Entonces, ha sido una locura. Yo, personalmente, si hubiera sido asesor de Pedro Sánchez, no hubiera ido, porque entiendo el ambiente caldeado de personas que lo han perdido todo. O sea, que el otro día subieron testimonios aquí de gente que lo han perdido todo, chicos, que es una locura. En fin, bueno, vamos a ver aquí unas imágenes del pueblo valenciano, cómo se ha revuelto contra Pedro Sánchez, ¿vale? Aquí tenemos un vídeo bastante demoledor y vamos aquí a verlo. Este es el coche de Pedro Sánchez, ¿no? Que cuando ha entrado junto con el rey y con Mazón ha tenido que salir corriendo, literal, porque si no podía pasar una desgracia, de un pueblo que está indignado con la gente que nos gobierna y que han pagado todo contra Pedro Sánchez y Pedro Sánchez ha tenido que salir corriendo. El coche oficial del presidente del gobierno dan patadas al retrovisor incluso. Utilizan una escoba para intentar romper los cristales y lo han terminado haciendo. Así es. La verdad que el coche ha quedado destrozado, ¿eh? El coche, no sé si es el coche oficial de Pedro Sánchez o el que le lleva el tema de los políticos y tal. Estaba el vehículo de Pedro Sánchez cuando abandonaba pa y porca todas las ventanillas. Fijaos el coche como está, ¿eh? Fijaos el coche como ha acabado el coche de Pedro Sánchez, ¿eh? Después de salir de pa y porca. Ahí lo tienen, se encontraban reventadas. En ese instante, el presidente del gobierno, por seguridad, ha sido trasladado por sus escoltas al puesto de mando avanzado donde va a asistir a una reunión. Tanto él como el resto de miembros de la comitiva se encuentran... Bueno, yo creo que ha sido una locura esto. Yo, sinceramente, entiendo la frustración de las personas porque seguramente si yo fuera un vecino de allí también estaría que me subo por las paredes. Pero creo que ahora es el momento de apoyarse todos como está haciendo toda España, apoyando al pueblo valenciano, estando a su lado. Y de aquí unos días, semanas o meses, cuando vuelva a toda normalidad, pedir cabezas, ¿vale? Pedir responsabilidades a Amazon, pedir responsabilidades al gobierno y pedir responsabilidades a todos los que gobiernan Valencia, a los que gobiernan España. Pero creo que esto era... Yo creo que... Entiendo que las redes sociales y tal, este vídeo es muy gracioso para compartirlo y da risa y tal, mira, tal. Pero que esto hubiera pasado si hubiera estado Rajoy también, ¿no? Si hubiera pasado esto hace 6 o 7 años con Rajoy, pues también el pueblo valenciano se hubiera tirado contra Rajoy, ¿no? Al final, el que gobierna Pedro Sánchez junto con Mazón en Valencia, entonces pues esto. Pero yo creo que esto, al final tampoco estas imágenes son plato de buen gusto para nadie, sea del partido que sea, ¿no? Entiendo que a nivel de morbo pues crea mucha expectación y hay mucha gente pues que no comparte la ideología de Pedro Sánchez y lo que está haciendo y se alegra. Pero bueno, yo creo que... Vuelvo a decir que si hubiera ido ha pasado esto. Yo sabía cuando se anunció que iba a ir que la gente se iba a volcar porque la gente está rabiosa y lo ha perdido todo. Pero si no hubiera ido también. Si no hubiera ido, ¿por qué está en su casa? ¿Ha abandonado a los valencianos? En fin. Y luego vamos a ver otra imagen bastante curiosa, ¿no? Que está corriendo como la pólvora y es la visita de los reyes. Aquí vemos que la verdad que... Que la verdad que el rey no ha echado para atrás. Ha tirado para adelante y ha querido estar cerca del pueblo valenciano junto con Leticia. Ha estado charlando con ellos. Ha estado, la verdad, que ha tenido bastante empatía con las personas que estaban allí. ¿Ves? Fijaos. Y la verdad que son unas imágenes bastante conmoderodas. Yo la verdad que tampoco que sea yo super fan del rey. Sinceramente, muchas veces me planteo y pienso qué pinta el rey. Sinceramente, si queréis que me abra el canal, no suelo hacer vídeos de política, ni suelo hablar de estos temas. Pero es verdad, yo soy una persona que a mí el rey ni fu ni fa. Pero no quita que estas imágenes sean bastante conmoderodas y bonitas, ¿no? Y vemos aquí que por encima de que sean rey y reina, vemos a dos personas bastante afectadas. E intentando calmar al pueblo valenciano de esta catástrofe, que es una locura, ¿no? Como ha desolado Valencia. Y fijaos aquí, no sé. A mí la verdad que son imágenes que me parecen bastante bonitas y que no me esperaba. ¿Sabes? Porque al final, lo típico, ¿no? Van para echarse la foto con el barro y se vuelven otra vez a su casita. Y la verdad que vemos al rey bastante manchado y hablando con el pueblo y empatizando bastante, ¿no? En fin. Bueno, pues quería traeros un pequeño resumen de lo que ha pasado hoy. Ya esta semana, esta semana ya he hecho bastante vídeos. Estuvimos haciendo un vídeo especial el martes con un Space sobre afectados del Dana. Luego, días posteriores estuvimos hablando del tema junto con Amparo. Que Amparo es una de las personas que estaba en la zona cero y la ha sufrido bastante. Y yo creo que con este final de los Reyes y Pedro Sánchez creo que ya está bien el tema. Quería subir este vídeo porque me parece bastante llamativo y vemos cómo está la situación. Pero ya está. Yo creo que ya esta noche tengo que volver a los directos. Intentar que la gente de Valencia, porque me ha escrito bastante gente de Valencia, que ya empiezan a recuperar luz y tal. Intentar que este mal sueño pase lo más rápido posible. Y yo intentar volver a mis directos para intentar hacer reír, o por lo menos la gente que está pasando esa desgracia, que están otra vez ahora reconstruyendo su vida. Intentar esa hora y media, dos horas que dura el directo, que puedan un poco olvidarse de lo que están viviendo. Por eso quiero volver esta noche y quiero ya volver a partir de la semana que viene con los directos, intentar entretener a la gente y sobre todo que se olviden de los problemas. En fin, chicos, nada. Os dejo por aquí algunos vídeos. Tenéis el botón de suscripción, darle un buen like y suscribiros. Nos vemos y gracias por estar siempre ahí. Y mucho ánimo a todos los afectados. Os quiero y poco más que decir.